Compadre, quiero campear Mi caballo, por tu casa, mi guapo, conmigo Brincuchillo, por tu bata, vente ahí Yo te quiero verte, yo te quiero verte Yo te quiero verte Compadre, quiero sangra De los puertos de caballo, si yo te amo, si yo Mientras tanto te vamo verte Yo te quiero verte, yo te quiero verte Yo te quiero verte Yo te quiero verte No, no, no que ven por ahí, que pensas que el mundo se va a jugar, y suena la charla y no me a su hijo, que sueña a casarse como un doctor, que se puede mantener la luz, y ahora no hay eso no es igual, de maneras que se han durado de nada, de su fin las calladas que vuelven a seguir, que han llegado a esquina y va a ser feliz. Y morarán, si yo quede, con los caminos que nos quedan, y el sueño es que soñé, y el sueño es que se han durado de nada, por lo que he visto es vivir, y la música me encontró, y el mucho que sentí, ya caminado, y el bien que yo, que la cabeza es una gente, una gente de la nación, que era la gente de la nación, y el mundo se utiliza en nuestro amor, pero de nosotros, no sé cuándo era de mi corazón, yo no sé qué hacer, pero tengo campeón, donde subo el error, solo sé que amé, quise amé, quise amé, quise amé, pero tal vez, que soñó mi ilusión, que da mi corazón, con toda fuerza, para salir de la nación, que de mentira, y el vecino, que se prende como raíz, de un amor de Dios, y así no me ocurrió, vamos a jugar, y la vida se secó, y tu amor, donde pisaba, me iba a cariño, y tu sol, que me muerto que yo le llamo mis fantasías mis ganas de vivir la vida que vuelve el aire ¡cállame muerto! el río que se formó el sol sigue pulvuelto su mujer ya no lo quiere yo no lo quiero ni lo muerto ni lo muerto ni lo muerto ni lo muerto ni lo muerto